Buenia, diputada presidenta. Adelante. Todas estas modificaciones a las que hizo referencia es con el objeto de reconocer el derecho a la identidad y a la seguridad social a las poblaciones callejeras. Primero quiero agradecer a la Asociación Civil El Caracol por permitirnos hacer el primer parlamento abierto con el grupo, con un grupo amplio de la denominada población callejera, hecho inédito en la historia parlamentaria de este país. Dicho encuentro nos permitió conocer la palabra exclusión en toda su extensión. Las poblaciones callejeras son invisibles para la autoridad y el mundo que los rodea. Es un fenómeno global donde la discriminación actúa con toda fuerza. Sufre no sólo la interperie de la calle, la violencia institucional que se traduce en detenciones arbitrarias y maltrato de policías y ciudadanos, sino la ausencia de políticas públicas dirigidas a estos grupos humanos sin techo. Simplemente no tienen derechos por no contar con un domicilio. Al estar vinculado al domicilio, a la identidad, quedan al margen de toda política pública dirigida a las poblaciones más vulnerables. Las personas que viven y sobreviven en las calles han sido estigmatizadas por diversas circunstancias, pero particularmente por la manera en que sus condiciones de vida suelen desafiar los valores dominantes de la sociedad, confiere aspectos como el espacio público a determinadas concepciones sobre el significado de una vida buena pegada a ciertos principios. La población callejera es un grupo social diverso conformada por niños, niñas, personas, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. En general se refiere a todas las personas o grupo de personas que subsisten en la calle o en el espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. Las condiciones de discriminación y exclusión en perjuicio de este grupo de personas se materializan en la falta de oportunidades para que accedan a condiciones y servicios que les permitan desarrollar una vida adecuada. Ello aunado a la ausencia de normas, políticas y prácticas que favorezcan el ejercicio pleno de sus derechos humanos. No tienen acceso ni a la vivienda, ni a la salud, ni a la educación y a la alimentación por citar derechos fundamentales. Sin duda, quienes viven y sobreviven en las calles hoy por hoy conforman un grupo de situación de particular vulnerabilidad, haciendo de la aporofobia, la discriminación por ser pobres, el principal factor de exclusión social o de violaciones a derechos humanos. Esto se agrega a los motivos de mayor peso para la salida a la calle, como los problemas surgidos en el núcleo familiar, violencia, el 47% de estas personas salieron de sus casas por violencia y el 11% por consumo de drogas. Las poblaciones callejeras han sido históricamente invisibilizadas. Cabe aclarar que no aparecen en las estadísticas, ya que el Consejo Nacional de Evaluación Política, el CONEVAL, se basa en encuestas en hogares generadas por el INEGI. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, en México aproximadamente el 13.3% de la población vive en situación de indigencia, es decir, 14 millones 940 mil mexicanos viven en la indigencia. Estas poblaciones en términos de derechos humanos son denominadas poblaciones callejeras. El censo que se hizo aquí en la Ciudad de México logró contabilizar 4 mil 354 personas que viven y sobreviven en estas calles de la ciudad y 2 mil 400 personas que habitan en albergues públicos y privados. No hay una sola convención o tratado internacional específico para los estados que se comprometan con estas poblaciones callejeras que no tienen derechos. El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que da existencia jurídica a los seres humanos y se encuentra consagrado en la Constitución. En el caso específico de las poblaciones callejeras, el derecho a la identidad no existe. El derecho a la identidad es un derecho llave que permite acceder a otros derechos. Las niñas, los niños y los adolescentes que viven y sobreviven en las calles no gozan del derecho básico a la identidad, lo cual imita, insisto, el acceso a otros derechos. En México viven más de 14 millones de habitantes invisibles por no tener una identidad oficial o registro de nacimiento. Es decir, entre el 7 y el 13 por ciento de los mexicanos vive sin acta de nacimiento las más afectadas las personas menores de 12 años de edad. La falta de estos documentos oficiales evidentemente les impide acceder a los beneficios de los programas sociales. La complejidad de este fenómeno contemporáneo, como son las poblaciones callejeras, los exponen al narcomenudeo, a la explotación sexual, a la trata de personas. Por eso nos parece fundamental que empecemos ya a partir de esta legislatura a sentar un precedente para que las poblaciones callejeras tengan derecho a la identidad independientemente de no tener un domicilio. Y les recuerdo que el artículo cuarto de la Constitución establece el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Sí, voy a terminar. De lo anterior se deriva lo siguiente. Primero, que toda persona tiene derecho a la identidad y segundo, como acción afirmativa, que toda persona será incorporada a los registros civiles de competencia estatal por mandato constitucional. De eso es justamente de lo que se trata esta iniciativa. Sí, con esto termino. La iniciativa es fundamentalmente para que se modifiquen diversas legislaciones y que se les dé la identidad a las poblaciones callejeras y puedan acceder a todos los derechos que tiene cualquier habitante de este país y que también tengan acceso a las políticas públicas. Es cuanto. Gracias. Túrnes a la Comisión de Gobernación. Gracias.